Hoy recorrimos tanto, tanto, pero nos fuimos, ¿a dónde nos fuimos? Sacanta. Nos fuimos a Sacanta, a Las Pichanas, a San Francisco, a Morteros. Morteros. Y ahora nos vamos a Buenos Aires. Somos el programa más federal de la región. Quiero el Martín Fierro, Coria. Décimo segundo, décimo segundo Martín Fierro, ya que estuvo bien, yo le vengo haciendo el conteo a usted. Bueno, la verdad que donde nos digan, nosotros vamos, no tenemos ningún problema. Mientras sea virtual, nos vamos todos. Qué problemas nos hacemos. Nos vamos con un tremendo artista que vamos a presentar. La verdad que quiero que lo sigan en las redes sociales y vean sus murales, porque es increíble. Lo veníamos rastreando desde Rusia. Ah, perseguidora mala que te gedi. Te pido perdón, Maximiliano, por escribirte tanto desde Rusia. Y después cuando... Hasta que por fin, digo. Estoy en Rusia. Aterrizo mañana, me dice. Bueno. ¿Estás en Buenos Aires ya? Maximiliano Vaznaco ya está con nosotros, así que Germán, lo vamos a presentar. Buen día. ¿Cómo les va, maestro? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Así tal cual era el idioma, la lengua rusa. Así que muy bien los hiciste. Sí, no sé qué dije, pero creo que... Le decía a ellos, inclusive, che, parece que están enojados, pero no. Es como, te hablan, parece que... Es como, te hablan, parece que... Es como... Es como, te hablan, parece que... Así. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy ruso. Y es así todos los días, Maximiliano, lo mío, así que yo me la paso riendo en el programa. Primero, ¿cuándo llegaste de Rusia? Y contanos un poco de ese viaje, ¿sí? Llegué el sábado y bueno, me llamaron, mirá, yo el 6 de octubre, cumpleaños, y ese día me levanté diciéndome, una persona diciéndome que había la posibilidad, que ya estaba como muy cerrado, de que viaje a Rusia y que tenía que viajar el 9 de octubre. Entonces, nadie supo de este viaje, o sea, simplemente puse que me fui en el momento que salió todo y se cerró y es para un festival, uno de los más importantes del mundo, que se llama Urban Photomorphogenesis y se hace en Rusia. Y bueno, este festival junta artistas de street art de todo el mundo y de los más importantes. Y bueno, tuve la suerte de estar ahí y donde estuvimos en un pueblito en Rusia, que no es cerca de Moscú, quedaba bastante lejos de Moscú. Se llama Solesk Nodolsk. Entonces, y bueno, estuvimos pintando todos los lugares en ese pueblito. Y bueno, se transformó en un lugar, un punto turístico, porque la verdad, pasear por ese lugar y ver todos los edificios pintados, quedó increíble. Y es un ejemplo para otras ciudades alrededor del mundo que pueden tomar este ejemplo porque transforman su lugar, le dan arte y hacen que sea un centro turístico. Este lugar de noche, todos los murales estaban iluminados y entonces podías pasear, ver todos los murales y todos tenían luz. Era arte al aire libre, claro. Algo que no oí nunca. Y bueno, y también pasó en Rusia que éramos la sensación, o sea, tanto así publiqué que nos hicieron muchas notas, como nos esperaban cuando terminamos de pintar o donde estábamos para pedir autógrafos, traer regalos, nos esperaban en la puerta del hotel. Entonces, nada, nos estaban tratando como estrellas ahí en Rusia y la gente muy agradecida. Yo justamente pinté un escritor ruso, León Tolstoy, y la gente todo el tiempo me venía a agradecer porque pinté a León Tolstoy, que nada, es un ruso que le pegué en la tecla y que lo quiere mucho. Sí, claro, Tolstoy tremendo. Vimos en sus redes el trabajo que ha hecho con este escritor, ya seguramente lo va a mostrar el director de cómo quedó ese trabajo que en sus redes sociales lo ha compartido, increíble. Pero estamos viendo, es una foto prácticamente el mural ese, increíble. Como cada mural, obviamente voy, nada, voy juntando, ahí está, ese es exactamente, que ahí ven la proporción de las personas. Claro, este edificio tenía cinco pisos, creo que eran aproximadamente 15 metros de altura. ¿Cuánto tiempo te llegas a hacer un mural de eso, Maxi? Y mirá, yo lo arranqué a pintar el 11 y lo terminé el 20, nueve días. Largas horas. ¿Con otro equipo? ¿Te ayudaba alguien o estabas vos solito ahí con el pincel? Muchas veces trabajé solo, pero sí, sí, obviamente la organización, la verdad que increíble, y nos ponía asistentes o todo el equipo para trabajar, la verdad que, bueno, eso, mirá, justamente están pasando imágenes de las noticias en Rusia, así que todos destacaban este mural porque hice a alguien que conocían y a alguien que querían, que era León Tostoy. Así que, nada, y cada, yo digo que cada mural que voy haciendo, de diferentes temas, como voy, la gente me va conociendo, en este caso me conoció la gente de Rusia, pero cuando pinto, no sé, a basquetbolistas, la gente que le gusta el básquet me empieza a seguir y a ver mi trabajo, cuando pinto a Maradona, por ejemplo, cuando empecé a pintar al Diego, la gente me empezó a destacar por pintar al Diego, y tengo cantidad de público maradoniano. ¿Y a lo que es eso? No, 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 un realismo, es tremendo. Bueno, con el Diego, con mis pinturas del Diego, también me hicieron cantidad de notas en los medios más importantes del mundo, y me escribieron de diferentes partes del mundo para ir a pintarlo, entonces, eso capaz ahora tengo que hacer, es ir a pintar al Diego a otra parte del mundo. En realidad, me llamaron, se iba a confirmar una en Brasil, porque yo di una nota para TV Globo, que es la cadena más importante de Brasil, y entonces la nota, el periodista cerró mostrándome una imagen de Diego con la camiseta de Brasil, y me dijo, esta imagen te falta pintar. Me escribió un empresario de Brasil, y me dijo, Maxi, quiero que vengas a pintar a Diego, acá te pago todo, yo quiero que lo pintes con la camiseta de Brasil, y ahí fue que le dije que no. 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 Está muy bien. No, le dije. Porque vos tenés que volver a Argentina después. A ver, nada, Brasil, aguante Brasil, los queremos muchísimo, pero nada, era polémico que yo vaya a pintar a Diego con la camiseta de Brasil, yo lo pintaría, mirá, yo te diría, lo pintaría a Diego con la camiseta de Argentina, y si querés al lado te pinto a Pelé. Claro, claro, pero no con... Es traicionar un poco, a Diego no le hubiera gustado ni... Tengo principios, dijiste. Claro, hay principios, hay códigos, claro, viste. Maxi, igual, ¿cuántos años que te dedicas a todo esto? ¿Cuántos años tenés ahora, y cuándo empezaste con todo esto para llegar y tener esta trascendencia? Mira, ahora cumplí 40 años y de toda la vida dibujo y pinto, desde los 17, que lo hago profesionalmente, o sea, mis primeros trabajos fue ilustrar un libro para una radio, y el segundo fue hacer una remera para un grupo internacional que se llama Megadeth, así que mis primeros trabajos ya, yo digo que me inspiraron a seguir y a darle a full, en lo mío, porque, nada, mi segundo trabajo ya era trabajar para una banda que yo admiraba internacionalmente, que yo jamás hubiese imaginado que iba a trabajar para ellos o que los iba a conocer, así que, nada, todo eso, cada trabajo, yo digo que doy mi vida al arte y el arte me da todo lo que tengo en esta vida, porque me devuelve un montón de cosas, satisfacciones todo el tiempo. Ni hablar. Ni hablar. Es un talento, hermano, eso es tener un talento, porque una cosa es dibujar un rostro, un retrato, o pintarlo en un tamaño normal, adecuado, una hoja común, y otra cosa es hacer una gigantografía, tenés que tener en cuenta el tamaño, el... Todo, no sabemos qué técnica usa. Que no se deforme la cara, no, es tremendo eso, es claro. No cualquiera. Y hay técnicas, para todos hay técnicas y uno, yo digo, a ver, yo como vengo de otros ámbitos de dibujo y pintura y digo, como muralista soy más pintor de cuadros, entonces, yo digo, como las bases de dibujo y pintura que tengo de toda la vida, después fue buscar la técnica o los materiales para murales y simplemente adaptarme. La idea de dibujo y pintura la tengo para cuando hago en una hoja o cuando hago algo de 15 metros o 30 o lo que sea. Y a lo largo de todos estos años, ¿no? Hablando de tu carrera profesional, de todos estos trabajos, ¿lo que más has pintado está involucrado a Maradona, digamos, el rostro de Diego? Mira, en realidad, desde el 25 de noviembre del año pasado que se fue, sí tuvo una repercusión importante mi trabajo sobre Diego y nada, es así que mi trabajo se hizo viral y llegó a todos los medios del mundo y de repente eran días que yo daba tres o cuatro notas por día y era así todos los días para diferentes partes del mundo, pero bueno, yo digo que gracias a pintar a Diego mi trabajo se conoció en el mundo, que digo que fue gracias a la mano de Dios, ¿no? No fue lo que más pinté, bueno, sí, en realidad, si me pongo a pensar ahora, de cinco trabajos que me piden, tres son de Diego, así que desde que se fue, yo creo que debe ser la persona que más pinté en mi vida. Vos sabés que esto se lo vamos a hacer llegar a otro amigo que tenemos, que lo entrevistamos hace unos meses atrás y que conocimos y que puso un restaurante en Inglaterra que se llama La Mano de Dios, el restaurante. Sí, mirá, no sé si hablé con él, ¿eh? ¿Ah, sí? Me parece que... Mirá, mirá, es como para mandar también el arte para aquel lado. Ni hablar. Hay mucha gente maradoñana también en ese sector de Inglaterra. Lo veíamos. Sí, sí, me van escribiendo de lugares temáticos a Diego o a Nápoles, desde todas partes del mundo. Y además, porque tengo una cercanía también con la gente de la iglesia maradoñana, entonces como nos vamos conectando todos. Seguro. Maxi veíamos a Elegante también, ¿eh? Qué furor. La cumbia 420 también. Y todo el mural. 420 palonés. La verdad que, mirá, fue... Yo dije, entre tantos maradonas que estoy haciendo voy a cortar un poco y decidí pintar a Elegante, que mirá, tiene una historia particular, porque yo venía hablando con su equipo y de repente un día se me vino la idea que capaz le podía hacer un mural y creo que me acosté y soñé con lo del mural de Elegante y me levanté y me habló él y me empezó a seguir. Entonces, dije, bueno, esta es la señal. Y en esos días él iba a ser padre. Así que dije, bueno, tiene que ser ya. Organicé todo y bueno, sabía que él se presta como es prestado y que tiene buena onda. Y me puse a pintar y la avisé en equipo y bueno, se vinieron mientras estábamos pintando y se armó un revuelo importante. Y yo dije, bueno, lo quería hacer rápido porque nacía la hija. Ese día, la noche, nació Jamaica, la hija de Elegante. Y entonces, bueno, va a quedar, va a quedar, supongo en el recuerdo. Un regalo muy importante, sí. Claro. En ese día. Y la verdad, trabajé con muchos, nada, músicos de acá. Me han pedido cosas hechas para Duki, para Bizarrap, para... Nada, me van pidiendo... Muy bien. Para diferentes cosas. Por eso, te decía antes, la gente me va asociando, algunos con el Diego, otros con lo de Rusia, otros con Duki y Bizarrap o Elegante. Y entonces, ahí tengo como gente que me sigue de diferentes palos. Seguro. No es para menos porque sos un artista para todo el mundo, ya estás así, sos un crack. No, tremendo, tremendo. Gracias. Estamos impactados con todo esto. Decime, decime en ruso. Ahí está. Sos un joven crack. Sos un crack. Yo te diría, es pasiva. Es pasiva, gracias. Sí, sí. Lo único que sabemos decir realmente en ruso, es pasiva. Bueno, la verdad... Maxi, agradecerte la predisposición para estar en el canal con nosotros por el tiempo y, bueno, la verdad que sí, te tomaste tu tiempo, el parate para poder charlar y lo agradecemos enormemente con el interior de Córdoba. Y yo dije, me está siguiendo, está acá, me está siguiendo en Rusia. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer la nota. ¿Qué quiere esta mujer? Es intensa, nuestra productora es intensa, lo decimos siempre. Bueno, sí, más seguidora que Ferro de Zulky. Bueno, Maxi. Yo digo que me ganan esas personas las que hice. Sí, vamos a atenderla si deja de joder un rato. Sí, Maxi, cuídate mucho. Cuídate mucho. Gracias. Chau, querido. Excelente lo tuyo. Excelente. Chaucito. Morales. Se pasó hoy, ¿eh? Por favor, no se pone colorada. Se pasó, pero yo también tengo mi talento al dibujo. No me diga. No, no, no.